¡Ay, amada, amigo! ¡Yosu! ¡Te lo juro! ¡Gracias a tu compañero! ¡Tú vienes a ver la entrevista! ¡Esto te lo escuchis! ¡Te lo juro! ¡Apala unok! ¡Zerberri! ¡Kaukkoan bezaharamarra! ¡Iki agatoz! ¡Sorionez! ¡Edo, solicharrez! Nien aiz. Adarroza Quintana, eta hau esta eguno en Euskadi, baina igualdoz. Zemen, txatxe pirubli pasokuta. Txatxe es bada, pirubli bintzat, bai. Eta, daketzua muan, kike amurarri zekepein, que arrazapeko tigibaten zen en el mura, un idioma non se pierde por no hablar, sino por sabido el obrar y el sabid, la idiomatika por... Bueno, hola gozatzen zen eben. Gure taldeiki diak, aguketa noia, Arratzaldeon, done Iosu. Papa. Arratzaldeon, done Xabarte. Bona tarda. Bona tarda, a tutom. Arratzaldeon, done Aizar. Eixo. Eta... Eustoto, invexi, va da goztuleisar. Eta, arratzaldeon, gure, done potene. Gabon. Gusta tenes al corkon enedo... Ornu vaisao, zesta potene. Cuba, cuba nao, ee, yo se va a sarri unandia, que imbaten a vai. Suga! Cuba, sepolita. Se va a sarri unandia, va da ko imbate liburgo. Ego ga teni de corko jo. Eee, buono, suek. Gaur... Mr. Henry... Eee, yo suksu seako esateko. Yo suksu seako esateko. Iza pol mascarilla, que puten dobo la teleta bixen, trempa ko pantallea. Apuro. Oya! Eguski xa faltada. Gaurko gaixa, hau da, senbat, eh, segundu, besarkatudida, geixenes, es betreiko bestia, xa usaren bíezanitela. Asi soy oso. Guau, hori zaiada, eh? Hori zaiada. Eta estipulauta da, eskenia, besarkatudiendozuniel, segunduak, bidarkatudiendi, eh? Ose, sinxasi, gola doida. Bai. Segunduak eta momentuak estra. Bai, hori da. Eta duak nik uste da, ya, eh, goz segundu, baño geixeako besarkadabatek, ya, bigarre, el erroko horrek subtítulo. Boz, goz segundu baño geixeako badia, ya, sasartea. Eh? Gratia, konia, eta sabaites, ta? Eh, xabarte. Ba, nik, pelicula eta nik uste den arabera, iru mississipidea. Guau. Guau, jodai giarte. Juan mississipi, two mississipi, three mississipi... Sakona. Descarrega escoxate. Basta la cabra, Isar. Joder. Ba, esan lusapen, esan lusapen, esan lusapen, esan lusapen, esan lusapen hori, va... Esan lusapen hori, depende. Depende, todo depende. Potene, esan lusapen? Ni que, ligaite eta blako, e chorraza nestot, GETO TEM PREGA askede. 한번erazen? GASARRI Veraz? Esta 기ito, Insabe eo contesta. No askeda, Potene, pendea guгуa perku laitzen, esan lusa naioa aitrendata? user Eh, pai, mestan lusapen, DCA3 Jigeru, Qué tal cosa es otro gigante... No, lo sé, y lo sé. No. No, no. ¡Oigan, no! ¡No, no! ¡Ay! ¡Ay, qué te macho es! Lo sé, porque lo sé todo es otro gigante. Tengo que lo sé, lo sé... Esto es... Pueblo, hay un año que ellos han hecho, pero... Lo sé todo es. Lo sé todo. Lo sé todo. ¡Hoy da! Pote ne, ¿besta información o Gehigarririk en mutia guruzu? Es, es que... Es que... No es tu tema ontario. Ya, es que su información ha montado, tan dia, va, paco eduikatzeko bokailloko pipar, eta gaztaian mokuak, Gehigarrirak, pote ne. Gehigarrirak. Josu, izaharro también, kure... ¡Luke! Jajaja. Ina, corri yora de abilicen la calla gueta, pate, tu bautica. Bueno... Eh... Josu... Su, adivides, bueno, va, que gozo, mago, sarela, payaso, sarela... Eh, gausas, cosela, Josu, su, exalca, tu, inbiaris en tu su... Eh, bueno, adia, su hume asko, esta? Entzegendo. Ahi, bueno... Ahi, abzatu no ibai denuntzia bat edo, salaketan bat... gura sorpetza dagoelako. Honek gura dago, es? Eh... Es... Baya, emi, eskotan sentiu naiz gaizki. Poli... Poli maitas una polidenuntzia, esta? Ixan lekegura titular. Poli maitas una polidenuntzia, ixan lekegura titular, esta? Joder... Se marco, eskone? Ba, te aptasos. Ja te iku, eko, etxan mestre... Pato! A ver, Josu, e... Ah, usta, barregaris, ja. Eh, si, emente... Eh, 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 eh... Eh, 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 eh... Baitu, eh, eh... Guk, serraba a posta, sortuge ben, Ba, bono, va, sireta zunetik, aixolitat iako, que pa, pa, aspetan, ensenyo zunada, hemen, pa, gaizet txut a, eh, 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 eh. Programa el próximo programa ya sabéis, ¿me hacéis? Aurelio, Aurelio, ya os lo bajó, ¿eh? Aurelio, no, ni agarre sabéis. Aurelio, ¿no? Aurelio, lo que se dice, casi luz de los momentos bizarros, ¿eh? Vale, ellos son luzes momentos. Es que ayer jugamos a la interesa de los contandios. Eta horiain zuzen, humiak eta orta jatzen ean patxoan mutuera eta, claro, chiquitxoa bat dinbadia, jasoin beharri duzu ez, eta, ba, segun argazki xatarateko eta, ikurdi xa ikutu bihostezu. Horregonda, horregonda, esango mugaz, mugaz beste paseuza, no esu baiki oso. Ez, eta pasau banaiz, nervixuan gatiki izan da, eta, eta abarkamen zuzen. Zabitza zaten hemen, lehen eskampoko zerbait niozula, aurrela, abarkamen eskaintako momentua. Bueno, nik nioztena da, zeagumetxik nierita, ikurdi xa ikutu, ondo fateko, oza, seguro, ondo eusteko. Claro, ze gero, lepotik heldu eskero gume bateri, inleke humia bipartan gehiatu, eta igual, agurra bezerantzun, eta igual, dau mazpaila, epakak, pikima gabezen da, es? Ni es segurtasuna da, te. Aurrela, izan, eta gero xa barte. Galdera batakot, Josunako. Aurri sepaz gauzan, paiaso jantzika, edo paiaso jantzibarik. Paiaso jantzika, izan. Haurri agarraban temora ara, considerateke. Claro, es, es, es. Aurrela, izan, barte. Nik bi galderakot. Bo, bat ez da galderen jaste bai. Josu, no, es, no. Ez da ez. Horri zenengoa. Eta, bigarrena, gurasumatek botatzu, kainia? Eee... Esan bihardot? Uuuu! Bai ez. Izera bizela, gura dekibu. Beztela ezin jok jarrak joan, eh. Ezin jok geisha gaurrelatu, baina ikustera askotan etorri da, eta, nerekin, ezebe lortzen etzeule ikusik ja, aurrera ingiau, eta... Eta hoi peritsporotxe tamari mototxik guztiapaten da, ez da? Ez, ez, beste kire batukin azida... Eta... 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 Ikua motu Ze hi dido? Ekua... Eta... IKua anmak motusiko, Eta horu risiko, Hortuan, bueno, bloqueau itxe ahorreteik, ellos un barcamenare, que va, bueno, pasaudan, hume, y también, gurazo, horreike. Es, y también anima a ocurrir, gente ahí, en mente, el link adinean, y usted a ellos un currículum, ellos un horrena será, y también es un polimaitas una esta polidenuncia, y a este co, y también en bloquea, eso es Horaski de Hathor, va, tú puedo apurar, pues esto es hoy, ¿eh? ¿Se le ha relajado? ¡Suscribirse, mamones! ¡Potre, potre! ¡Hauda, porro, momen! ¡Huase, un rengo bloquea! ¡Ur! ¡Huase, un rengo puente! ¡Huase, un rengo puente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! ¿¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! epicentro y ahora y yo soy que va a perder la tabaña y artián y la s6 en la que una para que yo soy adala me acerba yo una vergara de burros burros guau Ahora, ya que es preseño, es en plan de esta hoja, es como, bah, hostia, cabrón, dilo eso, eso está, que estáis, y acá verán, bueno, venga, más jugada, bueno, venga, 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 y ya, chavales, ya, bastante jatorra, eh, tal, ese buen larrico, venga, antiguo, instagramian, guor, detzu, gaztele guen arteko leia, eta, gor, apilmea cultura genial, ator sustatu nahian da buen rolloa, este, isekiseta, eta, bergarak guacht muchichu eusean, egisa, irantzutenen eta, hor, cizaineroa, en plan de, gor, eh, cabrones, urren guan vengancia, eta, isekiseta, oñateko asian, bai, eta, urduan, gau, 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 es que desko, entretra jena, si, constantot, gau, gau, isekisarexos, esateko al cola, edo es? Pero, gau, gau, eta duaren, jesun, gau, gau, sumada eta, ezin, eta Cher, urrenko guenetan, Gazeta世界i estratéguako, ¿Qué es lo que está pasando? Momentos está... Es que es lo que está pasando. Es que es lo que está pasando, pero... Online, Instagrame, Pichimatea, Gasteis en conecta, incluso en bilera. Y luego, gasté lecua, pero claro, no es lo que está pasando, pero no es lo que está pasando, pero... Y ya está en un lugar, no es lo que está pasando, pero... Pero claro, en este Instagram, lo que está conectado, en verdad, en el lugar de la pichimatoria, es exactamente ese formato, en el lugar de la pichimatoria, si, en el lugar de la pichimatoria, en el lugar de la pichimatoria, y eso es lo que está pasando. Pero bueno, y yo, y yo, bueno, administraece, y yo, y yo, ¿sabes? ¿Tú? 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 ¡ Ayer, él le dio la juan a la iglesia, pero no eres más grande. ¡Vale! Eso es lo que bueno es, cuando la gente no está en la iglesia. Hemos la carrera con la industria de los Miguelos del computers. Por lo que nos quedan buenos recientes, a nosotros. Chau. Me pareció. ¡No, no! Así es que ¿cómo que te llamas? Bien. No hay distancia. ¡Venga, perfecto! ¡No hay distancia! ¡Vale! ¡Vale, no hay distancia! ¡Vale, ya está! Bueno, ya está! ¡No hay distancia! Esa es la escena. Alcate a Gurgarria, pero ya... ¡Gero ya! ¡Sei Chauk, Isarro! ¡Sei Chauk, Isarro! ¡Sei Chauk, Isarro! ¡Progresivo! ¡Esta de Galdera, va! ¡Tiñigo en la coña! ¡Bueno, gero! Me gusta tu dar echeña, va, coña. Veste a tal bat spam, me están adela yosuzubía. Te haría su serie. Me gusta. Persona, txaco, a media jornada, va a querer yosuzubían movidak, gestiona txaco. ¡Venga, guapo mucho! ¡Yala! ¡Sarrama rati, que he pensado tu tía! ¡Perfecto! ¡Hay algo que escucha el suele de Gemayá! ¡Sarrama rati! ¡Sarrama rati! ¡Ah! ¡Sei Chauk, Isarro! ¡No me lleva aquí! ¡Ni, justo! Isarro dala... Alcate arroba goyena punto eosuzubía. Es alcate arroba goyena punto eosuzubía. ¡Habai! 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 Oso Polita, bate seré cuando zarpa el amor, cantúa. Cuando zarpa, cuando zarpa, el tártalo, dace cocale. ¿Qué? Vale. Esa está para el tártalo. Me lo que son, ¿email dana a su entuanidad, tío? Ahora, jota petauta, tengo email con tu cor, va a carreglar. A su jota petauta, ¡hue! No te da, eh. O la pico ha hecho, tata. Hoy, peña, que ya seo que ahora. Y me ya que ya se han ido a la llama que te hayan pleno con el dise email. Ya, hay que ser. Padre, te enredes. Bueno, el escursiño va a ser un hombre que te ha comentado, ¿eh? Vamos a ver qué te ha comentado. Baina, usted daba a dudas a dudas, a dudas, a dudas. ¿Has dado que se me leen en Gausia? Iñigo. Ver el disco gratis descargáis a cojarte. El tema polémico ya y dale con el asunto a ser. Se pasa aquí, ¿eh? Hoy, expideok, expideok. Se aspira un hombre que apuntó, ya llevó al de 5, y mañana es que ya usó a navaja las tengas y aquí me ya. Igual, familia yo escalada va a tener, se hacían temas y más. Igual, triana, se pivote va a tomar traba, no, 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 Sí. Oñatik, 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 oñatik. Orduan, a ver, Josu, pres, dao, ee, udanleko tao. Oñatik, ee, jai luce batikiko bere txian, eh? Bueno, jai es. Oñatik. Oñatik, a loñatik, jai batik. Udanleko aksure txianiteko presa, ozela. Josu, acordau poli maitazuna poli denuncia guine. Oa, ea, oñatik, ee, oñatik, 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 oñatik. Hoy, Michael Jackson, eke zanxuan, noentalao eta marrurte, eta ozela, e, zela, kao, e. E, bau, teko nabuak. Josu, ezta egon go, bale. Bale, ezta. Eee, bau, teko egon go, da. Eta, bestezka gizunik estau, gero, eta eke zekatu ganeke, sobrente niamak, boten eendako. Poh. Zer,hok, zare? Sobrente niamak, boten eendako. Diri laguntzak, boten eendako. Ponte mi dago, diruaguntza, lerro beresibar. Eta, Harry, esta atzeratua, berandu ator. Esta atzeratua, berandu ator. Obidean dau, obidean dau. Joni, ¿eh? Bialduko isaten. Si más, batzokishan after bat bicta, taber, no de xingua guay. Batzokishan? Igual he hecho que no ha tenido tema hori, baina igual... Ha hecho pasado en Lourdes y no llegué, taber, es que me hicieron. Hori, da, nikurot. O sea, batzokiko, o sea, after hortan, eta hor, Lourdes ekin, ekin, karaokian... Harry, Lourdes. Lourdes. Lourdes, da, eh. Lourdes. Kantaitia... Eh... Canuto va a terretan. Canuto va a terretan. Laguna gara. Hola, coa bestiva. Amigos para siempre, hola. I will be for you. Kero baitea esan, ha e posible dan, euskal telebista enseñaria, ee... Euskal no que gani... Oker ketiaz, eh, goizian goiz, suja ekin ezaela, iban garate, que uste telebista, ediakña, tiau. Eh... Oker savoir? Oker savoir? O... Esa es una serie de mencias californianas, pero es una serie de personas que están en la campaña. ¿Qué es la serie de personas que están en la campaña? Sí, y ya. Y, en la paréntesis, en la chanx.org, había tenido una campaña. No, 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 no. pero la verdad tampoco voy a enfocar en esa color de la norte pin 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 lello va a tener a punto vale y ni udale cutaco susendari obrida obrida ministro de juventud y tiempo libre obrida obrida bueno ni gusto ya se ronda no hay que ver te acuerdas ni que has que me ha de san ni que has que me ha de gura con el y que y que te ver al que te post ver al que te posto a que ustia eta al que te al que te sa gastetego josemari eta christina hartia ontea que clásicos tío uff horre gestionau xarte xarte horrena cabela coja de osu eh bye bye xo 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 Hola ya, Amar, junto, ¿eh? Amar, ¿se metes con todo ya? Pues, Harry, a ver, ¿caldes tú? A ver, Odón, el Orza, ¿no? ¿Y Odón? ¿Va a carrer Xau, Quisena? ¿O vas a ver este tema? ¿Va a Xau tipo actual Odón, Pérez, Xau? Doña Odón, el Orza. Super Esquerricasco, Muchote... Super Esquerricasco, tía. ¡Villabat, Maite Saitú, Aupabildu... Odón, Teruel, Goudal, Ríada. Giloka, Esquadrianda, Buenaví, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Pero no, ahorita, a ver, están lesitúes. Tareja, a ver, Teruel, a Terraza igual, ¿eh? Fácil. ¡Oidok, oidok! ¡Oidok, oidok! ¿Veis, Xau? Va, a Nicolás, aé, con el que, eh. ¡Vaim! ¡Xau! Ni guztot, hona biaketan bu, aia ungo xakola. ¡Perfecto! ¡Erantzun guau! ¡Beste erantzun jasotentu! ¡Beste es irruera, a Nicolás! ¡Zure erantzuraren zain! Firmia, eneko ibabe. Eneko ibabe, eta iñigo duarte, bisak. ¡Eh, que cabrones! Eneko ibabe, eta... ¡Eh, eh, hola! Ja, 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 ja. Eneko ibabe, iñigo du, ya la coia, pfff, diakur ikodo fijo. Eta iñigo. Eta iñigo. Eta iñigo. Eta iñigo. Buen, korriu a Bialduko. Bai, bai a... Bialduko, este, eh? Bai, Bialdu. Bai, Bialdu. A, Bialdu! Bialdu. Venga, yosu, Bialdu. Quiero denunciar, su le taco, eh. Este, este. Lene, saldo, polímpi, es una polímpi denunciar. Llenengo email hasta la existigen, eh, que no es de decir que te peste bichak bai, eh. Va, eh, Vidal, ¿qué tal? Venga, va, Josu, va, va, venga. Dale, dale. Bi... bat... vidal... ¡Ay! Joder, Josu. Vidalita. Ya está. Ya, denengo denuncia, bat. Callao, coxaco. Josu, denuncia. Josu, denuncia, viajas, obvio. No es ni esa, sencilla. Esa, ni esa niñi. Sentibais pitima torre, el chíac de rumba y queixo a ñanor, y queixo que na horro ni hor... ...ta horro la chía de rumba y queixo que la horro... ...y me llevo... Momento el tan, iberdro la zorria, gaña, jaus, chaco iñi. Oye. Va, va, va. Es como Bilbo una rapota, eh. Oye, va, va, va. Eh... A ver, ven, es que su Cristo mote, y zan zan le denengo, Luca e tagero motea. Ala le denengo motea e tagero luca, tu reizan. A ver, dígita ti. Va, vizsat, vizsá. Una cosa viene con la otra. Es que, a ojo, eh, arza Jesucristi zarquen a ir lápula, eh. Es que piña blanco e botella chavada, bizarra. Ule, lucia, guau mozu, a piña, y luego, bueno, ya no me hagan nada. Tampoco ayuda, ¿verdad? Hora que le damos, bueno, esta es una polemia. Y en realidad, nos vamos a explicar cómo se dice, cómo se dice, cómo se dice, cómo se dice. Y cómo se dice, cómo se dice, cómo se dice. ¿Vale? 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 ¡Qué cero! Siendo la próxima. ¿Qué! ¿Concretos a la verdad? ¡Vale! Superpodere, ¿por qué no es así? Gila la verdad. ¿Qué? Entonces, ustedes te dirían. ... ... ... ... ... Se lo hacía que mantendrán. Y se quedó con la intriga. Y se quedó con la ventana. ¿Por qué? Yo le decía que por qué a Karte se lo habías visto en un sitio en un lugar de WhatsApp no me has visto. Pero es que tú no me has visto en un lugar de la potruga y la he visto en un lugar. Así que me gustó. ¡Tiene que una situación en un lugar! ¡Tiene que una situación en un lugar! ¡Tiene que una situación en un lugar! ¡Literal! ¿Cómo estás viendo el estuario? ¿No tienes que ver el estuario de la potrugas y la una. Es que esto es século, señorita. Ay, men, men. De la un Juan Balcec. Bueno, la un Jarebú. Foto o nequín, veo rengín. Y no es tan, no lo hago montaje. Te está, va, tirú, aguacha, urtico. Urtico, ya sé. Va, he oído que Marian González, torre, torre su a la fotillo, ahí, ya. Se han oído, va, voy a pillarle ahí en una posición que luego pueda haber, mierdilla, urtico, ¿eh? Hip, oye... Ya foto con un hundo, jatala, Josu. Foto con un hundo, jatala, Jacky Malike. Internetedita, Jarebú tiñe huarte. Baneke, xena, existen zanlar, gazki dau, sezan era, hau zer da, en so se bil. Gona, 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 guai, ti oo, joku, al pute xero. Baik, baik, samoz banen. Hidu nik atera ebinar gazki hori... Bueenak. ¿Está bien, Marian? El diario vasco con... ¿Isa Radizas o...? A ver... Inacio se... Inacio se... Inacio... Seguramente esto que Bile no hay caso a un día y quiten, ¿eh? Ni... Ni gustaba ir a que ten Joder Choribat. Joder Choribatorio nada. ¿Qué tú has hecho? O... ¿Vas a ver si pensáis que mi sol... ¿Vas a ver? ¿Vas a ver si te gustan? ¿Vas a ver si te gustan? Perfecto. ¿Vas a ver si te gustas algo? ¿Vas a ver si te gustas? ¿Vas a ver si te gustas algo? 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 Si te gustas algo? ¿Vas a ver si te gustas algo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Vai, vai, vai! Y ya acabo de decirlo. Y ya acabo de decirlo, un poco más de un año, ¿Hackin Barik? Gustavo, ¿sabes algún subbiario, ¿Galdera la formula? Y ¿Tirad tú, ¿Tirad tú, broncanone, apruebat y relaciones sexuales en el último mes? ¿O es más? ¿O es más? ¿O es más? ¿O es más? ¿Qué es lo que me ha hecho? Perfecto, Jove, ¿Hobes? ¿Me has quedado en negociar? ¿Pues sube? ¿Qué es lo que te anda? ¡Va, no, no! Venga, bien, bien, bien. ¿Eso gusta, ¿no es? Y no es el número 16, pero en ese momento que otro día llega a diezgo. ¿Izar, venga, da? ¡Gominato! ¡GABINTO! ¡Gominato! 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 ¡Gon tú Judas! ¡Cuándolo a mí, ¡Gominato! ¡Honda fue el final de la época a la hidrate! ¡Honda fue el final FITSAUTA! ¡Honda fue la final de la vida! ¡Honda fue la final, ¡Honda fue la final de la vida! ¿Necesita suerte? Y también, el conseguir Run��� slave, ya vengas pero barren bloquean y rentas que nengo bloquean gure bloqueo en tanda la introspección momento barra asamblada o no le digo también el valor cuando vayos dinámico a oso a rinamico importante bueno ni bastante una soña Me gusta decirlo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Te disfruto bien ríos para... Bueno, suerte... Vete bien rara que complique negociarte. Vale, bueno. Me he olvidado. Estos no son para aquí. ¿Campo de negociarte? Esclavón. Bueno, igual. Xabarte, ¿se os va a contar ese negocio? Conto de nuevo. Iñigo Huarte. Top 3 en la abuela más buena. Os gusta. Me he dicho ahorra danada. Iza, ¿sabarte valoras? Hoyas. Iñigo el puto amo. ¿Dudadarik? Hashtag el puto amo. Hashtag el puto amo. Hashtag el puto amo. ¿Habai? Bye. Bueno. Bye, mi. Ahorra, Isa. Y la presentación es algo que hay. Es algo que se ha hecho. Es algo que se ha hecho. Sí. Ahora, vamos a ver el presentación. En este momento, el coctel es un coctel. Es un coctel. 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 Y la presentación es un coctel. Está bien. Y la presentación es un coctel. Y la presentación es un coctel. ¿Qué pasa con eso? Josu, Gorko, ¿cagarro un momento? Cagarro un momento. Agua era y tapuzcarra bota. Cagarro un momento, bueno, es... Respondida. Bueno, aquí está, personalmente, y muchas tenían Vidal ir, Correguari y Vidal y muchas tenían. Cagarro un momento importante. Cagarro un momento importante, ya. Josu, Lucides, ¿moment? Lucides, ¿moment? Zorionac, chó. Lucides, ¿moment? Arre, eta garbi. Gaur, Isar, eta bere máscara andako doya. Arre, eta garbi. Lucides, ¿moment, orduan? Isar, eta bere máscara andako. Otene. Cagarro. Cagarro un momento. Hau da piñe malde, ispillu parian veigetia, suetako espoten, eh, piñe malde. Bueno, dai. Bastante guapo, ikusten eis. Aurres, aurre. Bai. Ena molotan aon, au. Ena molotan aon ere, urro aquí. Tiena me izudir, urro, urro, urro. Ba, bueno. Josu, Vidal y Segato venían, bastante... Bastante orro, bastante fails, anda. Bastante cagarro un momento. Bastante... Tauero va, lucides, un moment. Oiche. Ba, bueno. Nere, izitazuna. Nere, izitazuna. Oiche. Oiche. Perfecto. Minasker, potene. Eee... Xabarte. Nik, nere, osotas undanian. Bai, cagarro un moment. Bai, lucides, un moment. Bai? Botenekin. Botenekin. Zara. Oiche. Ocho. Iza. Ocho. Si, osotas cagarro un moment. Cagarro un moment. Ene, con izitazuna. Oda, pertonabat, pertonabat botobabat, eh? Cagarro un moment, eh? Cagarro un moment, eh? Cagarro un moment. Ene, con izitazuna. Eta, lucides, ee, iñigo. Bueno, ahora, yo creo que es un momento muy bien. A lo mejor es que nos vamos a hacer un momento muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Y en la luz de la luz, se va a poner el mascaro. A lo mejor es que nos vamos a hacer un momento muy bien. Eta luces moment Izarren Mascariak Hortse, ese homo, chaloa Bbula, es un manipula Intendos scope Ya es un expresiones Woman o es que teníamos Eres acordé ¿No? ¿Oye? Ya, ya, ya. ¿La salda tuvió sube? A ver. Oigo, cagarro momentau. Cagarro momentau. Es que... Cagarro momentau. Cagarro momentau. Pobre. Y, por dicho, agarro que te acuerde. Igual. Igual. Baina, en la naturaleza le dais. Ah, ostura que entiendasú. En la naturaleza, este hausten esta duda. En la naturaleza, la otra hierba, en la casa y en el menor. En la casa, ¡te dirá mismo ya! Bueno, a ver, acabo teniendo ordua en el programa. Urrengo, urrengo podcastian, ¿está que hubo? Seguro, ¿está que hubo? Arantxa, ¿tapiá? Arantxa, ¿tapiá? ¿Urrengo programas en el bengurekin? Lourdes y doyala, ¿no? Bueno, potre, aclara, lourdes y doyala, Urrengo, ¿eñatiko esa mirada? Edo, arantxa, tapia, taleturia, ¿se alejía baile? Hori esa mirada. Go gorra, go gorra izan da, go gorra izan da, badakei, go gorra izan da. Eh, pastelina, picima bota, esto oña simila. Ba, urrengo programan arte, este, aquí, señe, torriko dan, urrengo programan, eusibiliakus, señan, gure, ha, ha, hubiratú, solazki, eskutu ba. Ba, eskera, gazko da noi, eta, urrengo programan, señan, marra gaixen gula, bikertian, hongo ibili, eko suko a gara. Abur, venga, un toro er. ¡Gracias! ¡Gracias!